Aprender, tornar conmigo Aprender, tornar conmigo Aprender, tornar conmigo Creo, creo, creo de la humanidad Creo, creo, creo de la humanidad De vivir, de vivir, de Dios De la vida, de la vida, de la vida, de la vida Hoy tanto el sueño que soñé ¡Soyado! ¡Soy siempre solo! ¡Es que nadie cambia de veros! Hoy tanto el sueño que soñé ¡Soy alguna guerra! ¡Soy siempre solo! 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 ¡Ы". ¡Gracias!